En Paseo Arcos Bosques encuentras todo para sentirte bien. Tiendas de ropa y tecnología acaparan nuestra atención, pero además hay lugares donde puedes comer sano y natural. Hoy en compañía de la nutrióloga Daniela Galindo, te vamos a recomendar The Fresh Root, donde podrás complementar el estilo de vida que te gusta. Para verte bien por fuera, te tienes que sentir excelente por dentro. El trabajo y pasar mucho tiempo fuera de la casa afecta tu salud, por eso es muy importante que los alimentos que consumas sean de buena calidad nutricional. Y para entender mejor esto, Daniela nos dará algunos tips para comer rico y sano fuera de casa. The Fresh Root nació con el único fin de ser tu comida rápida, saludable y orgánica. Daniela, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos más sobre tus recomendaciones. Hola Paulina, muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjate que muchos de mis pacientes alegan que cuando tienen que comer fuera todos los días no logran llevar una dieta saludable. Y aunque es verdad que comiendo fuera es mucho más difícil llevar una dieta saludable, realmente hay muchas formas de lograr comer sano, rico o barato aún estando fuera de casa. El primer paso es procurar comer balanceado. Esto quiere decir que hay que incluir todos los grupos de alimentos, como por ejemplo los carbohidratos, las proteínas animales y lo más importante, la verdura. Una opción muy sencilla cuando necesitas comer completo y saludable son por ejemplo los sándwiches de The Fresh Root, como este, el sándwich Popeye. Y otra idea es elegir la opción más saludable. Si puedes elegir entre un sándwich con peperón y queso amarillo o uno con pollo, pavo y verduras, pues mejor elegir la segunda opción. Oye Dani, ¿qué nos dices de los postres? Porque cuando andas fuera de casa la verdad es que es muy difícil resistirse. Así es Pau, aunque la verdad puede ser muy tentador el heladito después de comer o pedir la rebanada de pastel, estos alimentos solo agregan calorías innecesarias a nuestra dieta ya que solo aportan grasa y azúcar. Por eso te recomiendo solo consumirlos de vez en cuando. Si te quedas con ganas de algo dulce después de comer, siempre puedes traer una fruta de casa o por ejemplo comprarte un smoothie de frutas y verduras. ¿Y qué nos puedes decir de The Fresh Root? ¿Qué podemos encontrar que sea rico y sano al mismo tiempo? Bueno, The Fresh Root es de mis lugares favoritos en Arcos porque su menú está lleno de opciones saludables como sándwiches, graps, ensaladas, smoothies y jugos. Lo que más me gusta de este restaurante es que todas sus opciones son súper sanas. Por ejemplo, los sándwiches están hechos con panes integrales como la chapata de centeno o semilla de sésamo que aportan gran cantidad de fibra a tu dieta y mejoran tu digestión. Otra ventaja es la gran cantidad de verduras que contienen. Entonces si tú comes en The Fresh Root te puedes asegurar que estás comiendo una comida completa, saludable y baja en grasa. También puedes encontrar platillos como por ejemplo el acaí bowl cargado de superfoods que son alimentos que aparte de agregar energía a tu dieta están cargados de antioxidantes, prebióticos, probióticos que mejoran tu digestión y aportan gran cantidad de vitaminas y minerales. Perfecto Dani, muchas gracias por estos rápidos consejos. Esperamos pronto que nos acompañes nuevamente con más tips de alimentación. Pau, muchas gracias y claro que estaré aquí cuando quieran para más tips de cómo cuidarlos. Afortunadamente en Paseo Arcos Bosques tenemos The Fresh Root así que ven y descubre lo maravilloso que es comer rico y sano al mismo tiempo. Ahora ya lo sabes y si sabes eres Arcos. Yo soy Paulina García Robles y nos vemos en el próximo programa de Canal Arcos Live. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!